Estamos en la muestra música acá con Gregor Amps. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, Guala. Todo en orden. Bueno, nos va a comentar un poco de los amplificadores que está haciendo. Así que bueno, te dejo el micrófono y explicanos un poco de lo que haces. Bueno, nosotros, todos nuestros amplis son fabricados y diseñados a pedido de nuestros clientes. Son amplis 100% customizados. Nosotros hacemos desde réplicas tipo Fender, Marshall, Matchless, de lo que haya disponible, circuitos. Y si no, también tenemos, bueno, equipos de diseño propio. En este caso, por ejemplo, aquel, no sé si se llega a ver, es un réplica tipo Plexi, Marshall. Después hacemos equipos híbridos. Muchos clientes nos piden, no sé, quiero un ampli que tenga un canal limpio tipo Fender. Pero con una Distor tipo Mesa Boogie. Bueno, lo podemos hacer, lo hacemos. En cuanto a potencia, hacemos equipos desde 1 W a 100 W. Todo lo que son amplificadores valvulares, amplificadores de guitarra son 100% valvulares. Lo que es amplificadores de bajo, hacemos valvulares. Pero cuando son equipos de mayor de 200 W, solemos ya hacer los híbridos por un tema de peso y tamaño. Amplificador de 200 W valvular ya lleva 8 válvulas, 2 transformadores de 12 kilos cada uno. Entonces, ya lo que hacemos ahí cuando son de mayor potencia es utilizar prevalvular. Y para dar el color de la válvula y la tapa de potencia ya transistorizada para, que puede ser de 500 W, 600 W, 1000 W. Mantenemos siempre un estándar de calidad, pero después el precio de nuestros equipos depende también de, entre comillas, el chimichurri que requiera poner a nuestros clientes. A veces nos dicen, mirá, ponerle lo mejor, quiero válvulas tal modelo, importadas de tal lado. Bueno, lo hacemos así y si no, bueno, siempre tenemos un estándar muy bueno de calidad de componentes. Entonces, no sé, querés preguntarme algo. Sí, y en cuanto al diseño, por ejemplo, veo que tenés acá con cuero, allá tenés uno de luces, el modelo más plexi. ¿Eso también es customizable? La estética de los equipos es completamente customizable, sí. Tenemos ciertos rasgos característicos de la marca, pero por lo general hacemos lo que el cliente nos pida. ¿Cajas también hacen? Hacemos caja de guitarra, caja de bajos, en todas las configuraciones. Uno por quince, cuatro por diez, dos por doce. Los parlantes que solemos usar básicamente son Eminence, Celestion y Vital Pro, que es una marca italiana que anda muy bien. ¿Y después, el tiempo de demora, varía el amplificador o más o menos tienen un tiempo estipulado? Varía, depende de la complejidad del equipo, pero por lo general va de veinte días a un mes y medio, más o menos promedio, un mes es la demora de fabricación de los equipos. Bueno, y para terminar, si querés comentarnos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, si es en la web. Nos pueden encontrar en Instagram, Greg Ramps, Facebook, en Facebook Greg Ramps también. Y bueno, ahí van a tener los datos de WhatsApp, contacto, todo. Perfecto, muchas gracias Germán por todo. Y ahora, si querés, probamos un equipo, así un testeo rápido. Y bueno, muchas gracias. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos tratando de disfrutar de Thorna. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!